Desde hace 10 meses que emprendimos uno de los desafíos más importantes en el sector salud, la pandemia nos incentivó a trabajar unidos para mejorar nuestro modelo de atención y asegurar la protección de nuestro personal, de los pacientes, de los familiares y también de todas las personas que hacen parte de esta comunidad samaritana. Nuestro hospital maneja todos los niveles de atención. Los primeros niveles de atención están en San Cayetano, en Cogua, donde tenemos dos centros de salud, uno en cada municipio. En Zipaquirá tenemos nuestro hospital funcional que maneja el primero y el segundo nivel. En Zipaquirá también tenemos el hospital regional de Zipaquirá que maneja el tercero y el cuarto nivel y algunas actividades también de segundo nivel. Y en Bogotá está nuestro hospital universitario de la samaritana que es el referente para todos los niveles o especialmente para el cuarto nivel de atención de todo el departamento de Pundinamarca. Y en sus cinco sedes, hoy nosotros hemos convertido a nuestro hospital en gran parte para atención en COVID. Por ejemplo, ofrecemos hoy 73 camas de cuidado intensivo, 27 de ellas están aquí en Bogotá y 46 en el Hospital Regional de Zipaquirá. Además, tenemos 17 camas de cuidado intermedio, 5 aquí en Bogotá y 12 en el Regional de Zipaquirá. Y en camas de hospitalización normal para el servicio COVID, 70 camas, 50 en Zipaquirá y 20 aquí en Bogotá. Además que en los servicios de urgencias, en todos los sitios, tenemos áreas específicas para la atención de pacientes COVID y áreas también específicas para los pacientes no COVID. Completamente diferenciados, que eso es muy importante. En Bogotá también contamos para pacientes con unas áreas de triage y una carpa que se hizo con 13 camillas para poder atender toda la demanda de pacientes que hemos tenido. Bueno, los retos más importantes es seguir capacitando a todo nuestro equipo de trabajo, adecuar todos esos espacios físicos para garantizar una atención de alta calidad y con muchísima humanización en la prestación de ese servicio. Ahora tenemos un gran reto importante donde tenemos que capacitar a la gente en vacunación. Entonces, todas las personas debemos saber de vacunación para orientar también a la gente a que se vacune. Bueno, nuestro hospital ha tenido grandes benefactores y para la época de la pandemia, el principal ha sido nuestro gobernador de Pundinamarca, el doctor Nicolás García. A través del Ministerio de Salud de Salud y la Presidencia, hemos tenido también donaciones importantes de equipo biomédico. Constantemente nos han enviado elementos de protección personal para todos nuestros compañeros de trabajo. Este proceso es fundamental en que participemos todos y cada uno de nosotros. Los profesionales que tenemos aquí en nuestro hospital han sido de vital importancia, bien capacitados, bien formados y con muchísimas ganas de servir, de ayudar y de trabajar por la salud de todas las personas.